Allá, ya, ya. ¿Quién sale? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién sale? ¡Ey! ¡Vamos, Jano! ¡Dos Lucas a Jano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí, sí! Antes de empezar quiero interactuar con la gente que sí me quiere escuchar la gente incluso por mí quiere apostar pero sin embargo vengo a sacarte de tu putito lugar tú a mí me quieres ganar sin embargo hay que rapear yo tengo el estilo bueno con el que te voy a matar porque tú ya me haces mocker pero en cada toque que le meto el toque vengo pa' meterme el poder del tanque ¡Dale! Hola firme Mujerzuela tu nombre está en mi suela yo pensé que Gamet se había ido ya para Venezuela ¿Qué chucha haces aquí? tú tranquilo que te voy a partir yo soy el dios del free porque todo inicio con el tiempo tiene fin todo el inicio tiene fin como dijo el Torlabó todo tiene su final pero maricón no tiene final cada vez que escucha mi voz Jano entra en modo dios a sacarte de una vez con este estilo más atroz yo golpeo en tu garganta de un modo tan veloz que parece que ni siquiera son golpes parece que es la tos hay gente que a mí me odia y también existe gente que me quiere gente que dice tenerme fobia porque mi persona dice que les hiere a veces somos y a veces soy pro de fuego mis cosas haciendo hip hop como Tupa y como notorio porque yo soy como ellos dos ya pero esa preparada que chucha tuvo que ver nadie habló de esa mierda al parecer y este maricón piensa que me la va a decir ahora mismo solo porque se la he preparado ayer estúpido de mierda que chucha vas a hacer pero sin embargo no te voy a agradecer no te voy a quitar el poder porque yo soy un choro siempre te quiero ver bien tu eres un choro tu eres un choro tarado en el mar también existen choros pero ellos nunca son discriminados porque chucha hablas de choro mejor tu quédate callado que el choro siempre chambea callado y bien camuflado ¡Tiempo! ¡Pausa el beat! ¡Cuidado! ¡Sogredicto! ¡A la cuenta! ¡A la cuenta! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Una réplica! ¡Bumba! 4x4 ¡Cigarro con todo réplica! ¡Arrancas tú! 4x4 4 salidas se empieza a smoker Perdido a mí ¡Qué fraco! ¡Ok! ¡Batería! La última batalla de cuarto ¡Fue en pasta! ¡C10! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Calgué! 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 ¡3, 2, 1! Hola firme no sé ni siquiera lo que está pasando pero contigo yo solamente estoy hueveando no sé si estoy perdiendo no sé si estoy ganando solo sé que la gente de ahí se está loqueando Sí entonces ahora mismo te lo charlo te estoy ganando yo ahora para aclararlo y te están gritando ellos sin embargo porque al del micro libre no quise escucharlo para aclararlo me dice él la verdad tú tienes que respetar a tu deidad para aclararlo con sinceridad la mejor clara siempre se oculta en la oscuridad pero cállate la boca oye maricón porque sabemos que eres la deita te mata el humano oh cada vez que tiene el estilo con que te mató vine a matar a dioses esto es el Ragnarok a la firme mano que es lo que aparentas que faltas a vestimenta te cobro la renta de cerrar la boca no cierro la boca por tantas moscas que acá se encuentran pero cállate la boca malparido hablar de vestimenta de la manera en la que he venido decirme eso amigo es criticar una botella por la forma que tiene y no por su contenido oye puta malparida con esta ropa me persiguen las bandidas yo me he visto con el puma con la naya y las adidas porque todas las marcas siempre estarán a mi medida no importa que la grite que la grite en este evento de nada sirve tener las marcas al momento que te sientas un puma en esta selva de cemento TIEMPOOOOOO aplausos 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 a la batalla aplausos a la batalla aplausos a la batalla aplausos a la batalla benedicto a la cuenta de 3,2,1 PASAJANO aplausos aplausos a la batalla